El cielo resplande Vamos a mandar 5 saludos a gente que usa el código gorila soviético en la tienda de Fortnite El primero para Alexis, siguiente Emilio, siguiente Jerry, siguiente Fernando Valerio El siguiente para Joca y eso serían todos Recuerden que si ustedes quieren un saludo en video Mándenme un videillo comprando con el código gorila soviético a mis redes sociales Importante que si ustedes quieren un control profesional Pueden usar el código PATONESCOFFGAMING para un descuento Y por último suscríbanse en los próximos 10 segundos Y síganme en redes sociales para tener la PC Gamer de tus sueños este año ¿Por qué no hermano? Es gratis así que aprovecha Como pueden ver en el título hermanos lo que tu periférico dice de ti Me inspiré porque hay tantas maneras de jugar al Fortnite Que por qué no enlistarlas en un video y hablar del tipo de jugador que las usa Recuerden que eso es pura comedia y vamos a comenzar con el control stock Claro que sí, el control normalito, el control que viene con tu consola Si tienes este control hermanazo, eres un crack casual Te gusta disfrutar el juego, te la pasas bomba Cuando te aburre agarras y dices bueno, me voy a echar un Fall Guys con los compitas Le hablas a toda tu clica, se abrazan, se quieren mucho, viven la amistad día a día No te enojas con el juego Como te dije, te aburres y te vas a Fall Guys Y esto solo aplica para los cracks de Play 4 Porque en Xbox, una poronga que pueden jugar Fall Guys Ja ja Pero bueno, eso solo aplica para los de Play Si tú eres hermano de Xbox y juegas con el control stock, el negrito, el que viene con la consola En lugar de Fall Guys, te vas a Warzone Porque no hay Fall Guys en Xbox Ja 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 ¿De qué te ríes, eh, güey? No te rías, mamón Bueno, eh, espero que pronto lo haya hermano Juegazo, espero que lo prueben cuando salga en Xbox Y pues nada, recuerden que esto es una broma hermano No se tomen nada personal Yo sé que pronto jugarán Fall Guys, amigos de Xbox Por otro lado, estamos hablando del control de colorcitos Ese que vas a la tienda y dices Ah, su puta madre, me voy a comprar un control Porque ya desmadré el mío Y yo me quiero tomar en serio el juego Quiero subir al siguiente escalón de gaming Y vas a la tienda y dices Perra madre, ¿qué estaría chingón? Un rojo Sí, a mí me gusta el fuego Le prendo así a las pinches libretas con una lupa Porque soy muy troll en la escuela O tal vez el azul, ¿por qué no un azul? A mí me gusta nadar Y yo voy a ser pinche campeón de natación de grande Sí, 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 a huevo Es azul como el agua Voy a agarrar este tremendo control azul Y así es como subes de escalón, amigo Subes en el gran podio del gaming A pasar a tener un control de colores ¿Por qué pitos no? Y como te digo, hay una infinidad Incluso podrías agarrar uno de camuflaje ¿Por qué no? Si te quieres sentir en la guerra Y pues aquí, el tipo de jugador que trae su control de colorcitos ya Ya es porque se desmadró los negros jugando contra los tryhards Ya rompiste de tanto que te emputaste Le desgastaste los sticks de tanto editar tan rápido Eres el amiguito que está escalando al podio de crack Si no es que ya estás ahí y eres una verdadera verga Con tu control de colorcitos Después vamos a hablar del control transparente, hermano ¿Cómo no? Está Satanás y al lado está tu compa Que tiene un pinche control transparente En lo personal nunca me han gustado este tipo de controles Pero, a ver El lado bueno de estos controles es que es como tener un suru tuneado La puta madre, los han visto? Están en pantalla Es un control que puedes ver todo el mecanismo por dentro Está todo tuneado, todo piedroso Tiene ahí los resortes y tú dices ¡La perra madre! ¡Me siento como Robocop, hermano! A huevo Aparte, algunos traen RGB Es de lucecitas Puedes ver el interior de tu control Y aparte con un neón bien cabrón Es como ir a la pinche escuela con un suru tuneado Y llegas reventando la pinche canción que más te gusta, hermano Y lucecitas Y hasta le pones un spoiler que se ve de la verga, hermano Es prácticamente el suru tuneado de los controles Aparte, algunos traen una pinche ruedita Que cuando disparas gira Y aparte ahí tu compita está como pendejo ¡Mira, güey! ¡Mira mi control! ¡Gira la ruedita, güey! Cuando disparo En realidad, el tipo de jugador que usa el control transparente de colorcitos Es el güey que cree que por tener este pinche control Ya va a jugar más cabrón Pero tú sabes que es una cagada Y que su control transparente que tiene una ruedita que da vuelta No le da poderes Pero tú lo dejas Tú no le dices nada para que no se sienta mal Porque ese güey llega bien verga con su suru tuneado Hasta te manda la foto Y te dice ¡Mira, güey! ¡Se ve lo que trae adentro el control! ¡Después, hermanos! Vamos a hablar de la polla de los controles Del verdadero nivel Si tú, hermano Tienes un control de Skoff Que por si ya te recuerdan usar el código pato para un descuento Están bonitos Los están viendo en pantalla Los puedes personalizar Paletas, gatillos rápidos Disparar en chinga Construir como PC Si tienes un control de estos Si tienes un control de estos, hermano Tú ya estás en el máximo nivel Tú ya grindeaste Y aparte de tener esa habilidad que te caracteriza Y practicar todos los días Tú buscas más Tú no buscas solo la maldita ventaja de practicar un chingo Buscas la ventaja que va más allá del humano Buscas la ventaja de la máquina Te compras un pinche control mamadísimo Un pinche control que así levanta mil kilos de pesas Así a la verga Es el Ivan Drago De los controles Así pinche entrenamiento cabrón Que tiene este control Y tú ya buscas esa mejora Es como meterte esteroides en las manos Pero con un control de estos ¿Por qué? Porque agarras unas mecánicas bien cabronas No tienes que despegar tu dedito para el stick Es lo mismo que los cabrones que juegan Klo Ya buscan ampliar lo que puede dar el ser humano Así que tuercen su dedo así Les da pinche artritis Para alcanzar el mejor nivel posible Lo mismo con los controles Skoff O los controles que tienen paletitas Eres el wey que ya se quiere dedicar 100% al juego Y quieres una ventaja que va más allá De tu humanidad Y también como les digo Vamos a englobar en este spot A los jugadores de Klo ¿Cómo no? Porque estás buscando más allá Estás viendo más alternativas Para ser una verdadera verga en el juego Ahora hermanos Vamos por el lado de PC El lado de los controles y los mouses Vamos a hablar del tecladito RGB Estamos hablando del tecladito Que ya tiene las lucecitas Pero solo de un color Y esto es para los hermanazos Que apenas están empezando A grindear Es ese teclado que no tiene software Para cambiarle el colorcito Es solo color rojo Porque puta madre Todos los teclados RGB Que he visto que no se les puede cambiar el color Todos tienen las luces rojas Y entonces Este teclado es para los hermanitos Que van empezando Que ya se motivaron Que les venía el teclado con la PC Pero que algún día Saben que ustedes van a tener Un teclado bien pijero Así de esos que le aprietas la tecla Y cambia de color Por cada zona del teclado Que estás apretando Entonces Te gusta El algo sencillo Y grindeas para más Por otra parte Si tú ya tienes tu teclado custom Y le cambias solo a un color Es porque ya Vives el infierno hermano Vives el modo tryhard Y dices No quiero que me estén distrayendo Las pinches luces Que estén estáticas Es más Hasta se las voy a apagar Me vale verga Ahora vamos a hablar De el mouse Del ciber Hermano Tú compita Que te paras Todas las mañanas Vas al ciber Del don te dice ¿Cuántas horas mijo? Y tú le dices Don ¿Cómo que cuántas horas? Don De antemano Me presento Soy la verga Usted se puede ir a la verga Porque no me voy a parar de aquí Le voy a dejar la silla Toda sudada Me voy a parar Y mi culo Va a estar ahí marcado Con mi sudor Ay cabrón Claro que sí Vengo a grindear Todo el puto día Don Y ya le pagas Todo el día Así el paquete Más mamado de horas Y tienes tu mouse Del ciber Pero sabes Que algún día hermano Estás grindeando Lo suficiente Te estás partiendo La madre Para que ese mouse Se convierta En un mouse Bambonsísimo Y ahora la PC Está en tu casa Este mouse Lo usan Mis verdaderos Grinders Mis verdaderos hermanazos Que están luchando Por tener su propia PC Que están grindeando Todos los días Y que saben que algún día Después de tanto puto esfuerzo Van a voltear a ver su PC Gamer con lucecillas Y van a decir La perra madre Valió la pena Tanto grindeo En el ciber Por otra parte Hermanos El mouse con hoyitos El mouse que no pesa Ni madres Ese mouse Que ves en el catálogo Estás viendo las especificaciones Y te dice Pesa lo mismo que tu verga hermano Y tú dices Buena tula Y entonces le dices a tu novia Mira Este mouse pesa lo que mi pito Y ya te dice ¿Qué? ¿Unos 10 centímetros en peso? Y tú le dices Jaja Es marita mágica No bomba atómica Así es hermanos Tu mouse con hoyitos Que ya no pesa ni madres Es porque estos mouse con orificios No pesan un pito A las especificaciones Tú ves el mouse Y te dice Está hecho nada más De un puto cable Que atraviesa el mouse Lo demás Es así Un pinche Este El plástico del mouse Y tiene hoyitos así Micro perforado Para que pase el aire Y vayas volando Como flash Alcances la pinche velocidad De la luz Sea ultra cósmico Y es por esto Que este mouse Es ya de los verdaderos Tryhards hermanos Ya los que le invierten De verdad Porque pinche final mouse Solo sale una temporada Cada cierto tiempo Y después para reventa Está carísima la chingadera Entonces esta cosa Es para verdaderos hermanos Que ya se están rifando En el juego Así que se esperan En la pinche preventa Para el siguiente final mouse Y dicen A la chingada Trae piezas Para hacerlo más grande 10 centímetros Pues que es Pito enorme O que chingados Este mouse ya Es para los verdaderos Tryhards Que quieren ir al siguiente nivel Con su mouse Que no pesa nada Dicen A la verga Voy a dar giros En 13,775 grados Porque no pesa nada Así va Vale evitar en mi mano El mouse A continuación hermanos Vamos a hablar Del teclado RGB Custom Ese teclado chiquito Así que ya Ya los teclados convencionales Te importan un pito Tú dices Yo quiero El Tournament Edition Si es de Razer Yo quiero El 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 Killes El que trae Pinches 20 mil teclas menos Así nada más Trae WSD Y trae 1, 2, 3 y 4 ¿Para qué? Para que no me ocupe Espacio en el mouse Esto ya es Cuando quieres Tener cualquier ventaja Si tienes 40 metros de mouse En tu escritorio Pero tú dices No hay pedo Voy a comprar un teclado Todavía más chiquito Para que me quite Menos espacio Compras tu teclado Ya chiquito Que trae nada más 5 teclas Para que juegues Como Pro Player Y aparte este ya trae Las lucecitas mamonas Las que le cambian de colores Las que así le aprietas Y te dibuja La palabra puto Con el RGB Una verdadera joyísima De teclados Entonces tú dices No pues ya Con esto estoy en el siguiente nivel No me ocupa nada de espacio Es chiquito Después cuando quiera hacer Mis tareas Una verga Que las voy a poder hacer Pero le voy a decir Profa Cállese a la verga Porque mi teclado Tiene lucecitas Mis lucecitas son más importantes Que su pinche trabajo No la verdad no Estudien muchachos Comprense un teclado Que les quepa a todos Y van a hacer trabajos escolares Y pues nada Espero que les haya gustado El video que develar Se la hayan pasado excelente Recuerden que todo esto Es pura comedia E igual si van a comentar Ah no mames Yo tengo esto y no soy así Vete a la verga Es pura comedia Ríete hermano No te lo tomes personal Y pues nada De verdad espero que les haya gustado Recuerden apoyar a la gente Que aporta a este canal Tanto en imagen como en video Que es Pabro para las miniaturas Y Drip para video Yo fui Pato del Gorila Soviético Un placer comentar para ustedes Si no tienen amigos Pato es amigo Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video Adiós